Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air, Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Eres increíble, todo poderoso, grande. Eres increíble, venciste las tinieblas. Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Darkness, you defeated Jesus, you are so amazing God, you are almighty, stronger, you are so amazing Darkness, you defeated Jesus, we lift you high Increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios solo tú, solo tú Solo tú Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste en las tinieblas Cristo exaltado estás Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Mi Dios solo tú, solo tú A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies arde mi corazón A tus pies te entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, estar a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré postrado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Estar a tus pies Me ignino a ti, Señor Tú eres el amor de mi alma Y el Dios tiene y me levanta Todo entrego a ti Me grito a tus pies, Señor No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande que estar a tus pies Que estar a tus pies Alguien es libre, libre, libre Llegó el tiempo Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar al Rey Este es el tiempo Este es el tiempo Esta es la hora De adorar al Rey Y su iglesia Se levanta Se levanta Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey El Rey está aquí Alguien quiere darle la bienvenida Al Rey del Rey Llegó el tiempo Se levanta Para adorar Para adorar Celebrando con gran gozo El Rey está aquí Alguien le adora saltando Alguien le adora saltando ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar A unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? ¡Vamos! ¡Alguien puede gritar! Cuando le canto La tierra se estremece Los muros caerán Cuando le adoro Se rompen las cadenas Los muros caerán ¡Vamos! Los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubiló ¡Caerán! ¡Grito de victoria! Los muros caerán Cuando yo danzón Aumentan Dios mis fuerzas Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Los muros caerán Al sonar mi cántico ¡Caerán! Si los muros caerán Si los muros caerán Los muros caerán Con gritos de jubiló ¡Caerán! Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán Caen los muros caerán ¡Vamos todos! ¡Vamos todos!! Saltando, saltando, los muros caerán Gritando, gritando, los muros caerán Saltando, saltando, los muros caerán Gritando Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de jubilón caerán Con gritos de alegría ¡Aleluya! Y de noche cantaremos Celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebrando su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel 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 Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel El poderoso de Israel Y los ojos de los cielos Se abrirán Ellos verán Los oídos de los ojos oirán El cojo saltará Con el arpa avanzará La lengua de los mudos cantará ¡Oh! ¡Alguien puede gritar! ¡Vamos! ¡Vamos! El poderoso de Israel El poderoso de Israel ¡Llustralino! La lengua de David ¡Suscríbete al canal! 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 Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre Eres mi sanador, mi libertador Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti Eres mi sanador, eres mi redentor Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti Jesús Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Mi sanador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertador Venciste en esa cruz Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Ganaste tú por mí, seguro estoy en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi saldador Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Mi confianza está solo en ti Solo al ti mi sana voy Mmm... 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 Encuentro sanidad Encuentro libertad En tu presencia Encuentro el perdón Encuentro salvación en tu presencia Correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Encuentro sanidad, encuentro libertad En tu presencia Encuentro hoy perdón, encuentro salvación En tu presencia Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Amamos tu presencia, oh Dios 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 Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios Te amamos, amamos tu presencia, oh Dios No hay nadie como tú, amamos tu presencia, oh Dios Solo tu presencia es nuestro mayor placer Nuestro primer amor Amamos tu rostro más que tus manos Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar Amamos tu presencia, oh Dios No hay nada mejor, no hay nada mejor Toda esta generación te mira a ti Se enfoca en ti Dejamos toda distracción, todo entretenimiento Y volvemos a mirarte a ti Oh, volvemos a mirarte a ti Volvemos a la fuente Tú eres la fuente Amamos tu presencia, oh Dios 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 Hoy te adoramos, hoy te cantamos A una voz decimos Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Amamos tu presencia, oh Dios Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres Santo, tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a ti Como en el cielo Te adoramos solo a ti Como en el cielo Nos rendimos ante ti Tu voluntad haremos en la tierra Como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Todos decimos Santo, Santo, Santo Dios Hoy nos unimos y nos rendimos Que tu reino venga ahora a este lugar Padre nuestro eres santo, Tú que habitas en lo alto Hoy venimos a exaltarte a Ti Como en el cielo, te adoramos solo a Ti Como en el cielo, nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Como en el cielo Ven, desciende y reina solo a Ti Como en el cielo Como en el cielo Te adoramos solo a Ti Como en el cielo Nos rendimos ante Ti Tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo Ven, desciende y reina solo Tú Como en el cielo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a este lugar Hoy rendimos coronas a este lugar Hoy rendimos coronas a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Marco Barrientos Envolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega Alfa y Omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Digno de toda la gloria Cantamos Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Exaltado estás Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Y exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Estás Abajo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Su brazo fuerte sobre mí Su fiesta se desalta aquí En Dios haremos Poesas, poesas Solo en Dios haremos Poesas, poesas En su nombre Algo grande Algo digno Haremos en Dios Haremos en Dios Lo imposible Grandes prodigios Haremos en Dios Haremos en Dios Poesas, poesas, poesas Poesas, poesas Poesas, poesas, poesas Poesas, poesas Poesas, poesas En su nombre En su nombre Poesas, poesas Poesas Poesas, poesas Poesas